Ya, entonces igual aquí vamos a iniciar seleccionando los compuestos, solo vamos a poner una serie, vamos a utilizar el mismo de Penn Robinson, vamos a poner el C-Engineering y bueno, listo. Ya, entonces vamos a empezar primero con un compresor, entonces vamos a iniciar con una corriente gaseosa, después del compresor vamos a poner un enfriador para licuarle, después del enfriador vamos a poner una bomba, aquí se une y ya le vamos a quitar. Después de la bomba vamos a poner el PY-Segment y para utilizar todo, la válvula ya usamos, vamos a utilizar el orificio. Ahí, lo voy a borrar y ponerle de nuevo. Ya, mejor que se conecte así, ¿no? Luego del orificio, vamos a poner este PY-Network-Unit. Entonces en esta sí toca conectarle y le vamos a poner la corriente 9 de entrada y de salida nos va a tocar hacer una nueva. La 8. Entonces marcamos aquí la 8. Ya. Y finalmente vamos a poner para que esté todo ya completo, este Expander también. Ya. Entonces, no está bien unido, ¿no? A ver, le vamos a separar. O a esto, no sé, pongámosle. Vamos a que le haga una nueva. Ya, ahí sí le separó. Ya, porque si no está bonita. Ya, entonces vamos a empezar definiendo esta corriente. Entonces a esta le vamos a poner que sea gaseosa. Entonces le vamos a poner presión más baja, temperatura más alta. El flujo, le vamos a poner 4.000. Aquí no me cogió la temperatura, 125. Y la composición, vamos a dejarle por lo pronto igual tal cual está, ¿no? Ya, entonces miren que ya resolvió la corriente. Y bueno, ya empezó resolviendo el resto también porque se debe tener como valores por defecto. Y está en fase gaseosa, ¿no es cierto? Que me dice fase 1. Bueno, si vemos el compresor, entonces el compresor es simple, es parecido al que está en el Jaisis también. Entonces simplemente puedo especificar, o sea, la salida de presión, el delta, la energía. Sí, entonces vamos a coger como parámetro la presión de salida mismo. Entonces dejémosle que la presión sea 1 y bueno, la eficiencia. Y con eso ya tenemos la siguiente corriente, ¿no? Aquí en el intercambiador, como es así mismo de lo simple, es lo único que hay que, aquí están las opciones igual para seleccionar, ¿no? La cambio de temperatura, la salida, la energía. Entonces acá le vamos a poner la temperatura, pongámosle, ¿no es cierto? Temperatura de salida. Entonces si le ponemos la temperatura de salida, pongámosle que va a salir a 30 grados centígrados. Ya vamos a ver en qué estado está la corriente, vamos a poner que la caída de presión sea 0.04, ¿ya? Bueno, la eficiencia, pongamos que sea 70% para que calcule la energía necesaria. Y acá ya tenemos calculada la corriente de salida en fase líquida. Sí, entonces ahí está todo en fase líquida. Aquí en la bomba, igual no es complicado, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos indicar el... La presión de salida o el aumento de presión. Dejemos que el aumento de presión sea de 3 bares. Y bueno, la eficiencia y no necesitamos nada más. Ya, entonces aquí ya debería estar bien resuelto, vamos a ver la presión acá. Y bueno, ya me calcula la energía de la bomba. Está 3.96, ¿ya? En la tubería, igual que en el Hi-Sys, no nos mostraron mucho, pero igual, bueno, aquí tengo el modelo también que puedo yo seleccionar. Lo vamos a dejar con el default. Y puedo yo acá seleccionar asimismo los segmentos. Y en los segmentos ir poniendo qué tipo de partes tengo. Entonces yo puedo tener por decir... Bueno, estas son las formas de cálculo. Normalmente lo puedo dejar como default. El material, ¿no es cierto? Si yo tengo el material a cero galvanizado, ¿no es cierto? Entonces aquí ya me da automáticamente la rugosidad. O si no, puedo utilizar este User Defined. Y ahí escoger yo la rugosidad del material que tenga. Aquí como le estoy poniendo que es una tubería, ¿no es cierto? Aquí tengo en realidad un montón de accesorios. Le voy a poner que sean 5 metros, que cambio de elevación sea cero. Y en el diámetro también puedo, haciendo doble clic, seleccionar tuberías de estándar. Entonces, por ejemplo, este estándar de cédula 40 ya me llena automáticamente los diámetros internos y externos. Puedo ir añadiendo más cosas, ¿no es cierto? Puedo ir añadiendo acá, por decir, otra sección de accesorios. Entonces, por ejemplo, aquí tengo codos. Entonces puedo poner codo de 95. Codo de 90, perdón. Aquí en este caso lo que debo llenar es el diámetro. Entonces sí le puedo seleccionar el mismo. Entonces me voy a poner ya el diámetro que está ahí. Ah, y aquí también la cantidad, ¿no es cierto? O sea, si es que quiero puedo de una vez poner, por decir, que son tres codos. Y así sucesivamente puedo ir añadiendo, ¿no es cierto? Puedo añadir, por decir, un nuevo espacio. Uy, creo que he añadido dos. Lo voy a borrar este. Ah, se me borró todo dicho. Ah, se me borró todo. Voy a poner de nuevo, ¿no? Pero a ver, estaba acá. No, le 5 metros, 0. Tubería. Una pulgada, cédula 40. Añado un segmento. Y voy a añadir uno más de una vez. Aquí les dije, por decir, codos de 90. Tengo tres, bueno, cuatro. Unos cuatro codos de 90. De la misma sección externa de la tubería. Aquí pongamos otra tubería. De longitud a dos metros. Con cambio de elevación, dos metros. Y pongamos el mismo diámetro. Ya, entonces, en principio, aquí ya hemos especificado. Si ponemos resolver. Entonces, ya me calculan, ¿no es cierto? Aquí estaba en presión 3, casi 4. Y la caída de presión que tengo en esa sección. Y a la salida, 3.5. También pueden poner esto del... Ahorita es como una sección adiabática. Está entrando y saliendo. Solo con una pequeña diferencia de temperatura. Dividida al rozamiento, ¿no es cierto? Pero aquí yo le puedo poner un coeficiente global de transferencia de calor. Pongámosle que sea 15, por decir. Que la temperatura externa. ¿Aquí qué temperatura estamos? Estamos en 30. Pongámosle que la temperatura externa sea 15. Y ahí un gradiente en función de la longitud. Bueno, dejémosle que todo sea constante. Y, bueno, aquí también ustedes pueden hacer la estimación, ¿no? Poniendo qué tipo de material tiene. Ya, yo creo que con eso ya estaría. Vamos a poner... Entonces, claro, aquí ya me sale la energía intercambiada. Y... Bueno, bajó bien poquito, ¿no? 15, 15 grados. Pongámosle poco menos. Pongámosle que está más frío. 10 grados. Y este aguantémosle 20. Wattis por metro cuadrado kelvin. Están bajando bien poquito. Bueno, esto resto, ¿no? O sea, si le aumentamos, bueno, 200 parece que es mucho para intercambio solo por afuera. Pero pongámosle solo para evaluar el cambio. Claro, ya disminuyó más, ¿no? Entonces, ahorita ya está saliendo a 29. Entonces, igual que en el otro, pueden evaluar asimismo transferencia de calor, ¿no? En el orificio es, como ustedes saben, solo para... Se puede utilizar para medir caudales, así. Entonces, bueno, ahí está la opción, si es que tienen algún... En una sección ponerle. Y lo único que hay que poner es, bueno, el tipo, ¿no es cierto? Y los diámetros, que pongámosle el diámetro interno, que era... Más chiquito, pongámosle 15. Y el diámetro interno de la tubería, que era 26, ¿no es cierto? Entonces, con esto ya tengo igual a... O sea, básicamente la caída de presión que se produciría. Entonces, tengo la caída de presión en el otro extremo. Y en este de acá, me permite también hacer sistemas más complejos, ¿no es cierto? Entonces, aquí poniendo este Open Designer. Entonces, aquí normalmente hay que empezar con una fuente. Todo hay que unirse a través de estos que le llaman nodos. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo hacer una... Diferentes secciones de tuberías. Entonces, vamos a hacer este ramal, así. Como que se forma un ramal. Y luego, para unir, entonces voy poniendo conectar. En este caso sería el nodo 1. Aquí me está haciendo falta otro nodo. Porque si no, no lo voy a poder conectar. Acá, ¿no? El nodo 1 le voy a conectar simultáneamente a la tubería 2. Y a la tubería 4. Esta de acá al nodo 8. El nodo 8 a la válvula. La válvula al nodo 5. Este también va a ir conectado al nodo 5. Y este a la salida. Entonces, miren, este es como un ramal, ¿no es cierto? Entonces, el caudal se puede dirigir en cualquiera de los dos. Y claro, resolver esto tampoco ya no es muy simple. Porque tienen que aplicar balance de energía mecánica, pero en cada uno de los ramales. Y tienen que verificar que las presiones de los nodos, los de unión, sobre todo, sean las mismas. Y resolver todo simultáneamente. Y el factor de fricción depende del flujo. Y el flujo en cada ramal se distribuye según las características de cada ramal. Entonces, la resolución en realidad es compleja. ¿Sí? Entonces, aquí ya les permite también hacer eso. Hay que ir nada más especificando. Entonces, aquí en este caso, la fuente sería esta corriente. Y aquí le vamos a indicar que considere como cálculo el flujo básico que tiene que ser 4.000. Que era lo que le pusimos, ¿no es cierto? En la tubería, así mismo en la parte hidráulica, bueno, podemos escoger el modelo. Y aquí igual podemos añadir segmentos, ¿no es cierto? Entonces, podemos igual como antes poner accesorios o poner tubería. Entonces, vamos a poner tubería a cero al carbono. Bueno, igual ya me da la conductividad. Así mismo, esto es solo de las secciones en las que va a hacer el cálculo. La longitud le vamos a poner que sea 8 metros. Elevación, pongamos que sea 1 metro. Y igual aquí se puede seleccionar tuberías. Entonces, vamos a ponerle igual acá una tubería de 1 pulgada. La misma que estábamos poniendo. Y así puedo seguir añadiendo más segmentos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá puedo poner, por decir, igual codos. Que es de acero mismo. Cantidad, digamos que hay 2 codos. Elevación 0 y el diámetro igual. Pongámosle lo mismo, ¿no? Ya, creo que está bien. Igualmente, hay la parte térmica. O sea, igual pueden definir. Así mismo, un H y todo. Bueno, no le vamos a poner. Y creo que ya estaría esta. La válvula. Así mismo. Le vamos a poner nada más aquí que utilice la apertura. Y que está abierta a 50%. Y que igual calcule la presión, la caída de presión. Y nos faltaría solo este de acá. Que así mismo solo le vamos a añadir, en este caso, un segmento de una tubería de acero al carbono. De longitud, pongámosle 5 metros, elevación 2 metros. Y pongámosle esta más pequeña, de media pulgada, igual de 0 a la 40. Y ya, yo creo que ya está. Y en el último, igual vamos a poner la corriente 8 y flujo másico. Tiene que ser los 4.000 que habíamos puesto. En principio creo que ya está. No sé, vamos a ver si ya resuelve. Ya, y si queremos ver, porque bueno, aquí solo sale. Solo sale la condición final, ¿no es cierto? 3, 5. Aquí está 3, 2. Ya. Y si queremos ver qué ha pasado en los ramales, igual abrimos este diseñador. El color también ya cambia. Y aquí se puede ver, ¿no es cierto? Entonces, por aquí están circulando 3.000 kilogramos hora. Y por este lado están circulando la diferencia, ¿no? Los 1.000 kilogramos hora. 3.005, 1.014, ¿no? Está un poco extraño que no me dé 4.000. 4.019. Aquí está dando un pequeño error en el cálculo, ¿no? Está, no está exactamente los 4.000. Pero, o sea, aquí, este tipo de sistemas me permiten, ¿no es cierto? Resolver qué es lo que pasaría en diferentes ramales. ¿Ya? Y finalmente en el compresor, en la turbina más bien. Entonces, igual aquí es medio simple, ¿no es cierto? Solo selecciono qué tipo de sistema, o qué tipo de datos le quiero poner. Le vamos a poner, bueno, aquí está el outlet pressure, creo que está bien, ¿no es cierto? Ponerle que está saliendo a esa temperatura y me da así mismo ya directamente la energía. Entonces, miren, aquí está un pequeño ejemplo de el uso de todos estos sistemas de... De cambio de presión aquí en el DW-SIM. ¡Gracias!